La leyenda cuenta que una tribu se quedó ahí. Han hecho su hogar en el continente más oscuro y frío de la tierra. Esta es una historia de supervivencia. Esta es una historia de amor. La marcha de los pingüinos. ¿Sabe lo que pasa? Si entendemos que el próximo presidente de los argentinos, va a ser un presidente que lo va a recordar la historia, porque tiene que refundar la Argentina. Todos estos pingüinos van hacia el mar, que está a la derecha. Como un hombre del sur, con las fuerzas del viento del sur, estoy dispuesto a dejar todo por esta nueva Argentina. Pero uno de ellos nos ha llamado la atención. Se viene el zurdaje. Hay que dejarlo tranquilo, que siga su camino. Hay un pingüino que no se rinde. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la calle rosada. Ojalá que los argentinos tengamos un país mejor a partir de ahora y por suerte hemos decidido no mirar al pasado. Me parece que esto de Kirchner, que ojalá que salga bien, que es impresionante como los que no los votamos y también los que lo votaron, pero todo el mundo tiene ganas de que esto salga adelante y que salga bien y la esperanza. Cristina, qué momento este, ¿no? ¿Estás feliz? La gente está con mucha esperanza. Da la sensación que vuelve a confiar en la política. Sí, es como que me da dolor de estómago. Sinceramente, porque es como que tenés miedo de que pueda estar al sur de las circunstancias. Suerte, Cristina. Gracias a ti. Les puedo asegurar que he venido a poner todo lo que tengo en mis aciertos y mis errores, como todos los seres humanos. Me vine a jugar con todos ustedes por un país distinto. No me interesa durar cuatro años y medio de fracaso como me tocan. Prefiero vivir dos años, un año, dos horas, un minuto a pleno, sabiendo que tengo que hacer lo que nuestro pueblo necesita y lo que debo hacer. Obviamente uno quiere tener a una persona que quiere toda la vida, digamos. Pero también está en la vida de él, digamos, su vida, como la vida de él. Uno vive hablando de lo colectivo y todo, tiene que estar dispuesto a resignar partes de la vida de uno, digamos. Y ahora lo que nos faltaba, llegó Cristina. Era lo que nos faltaba. No somos marcianos, ni Kirchner ni yo. Somos miembros de una generación que creyó en ideales y en convicciones. En aquellos años soñábamos con cambiar el mundo. Ahora nos conformamos con cambiar este nuestro país, nuestra casa. Quería Cristina al gobierno y Néstor al poder. En definitiva, el poder lo tiene él. Y siempre lo tuvo. Quismo es el campo de la eduable. Yo nunca la he visto a la Argentina. Salí adelante con un semipresidente. Con un presidente pintado. Él, digamos, piloteando con una cámpora, además de su mujer. Le quiero decir qué es lo que sentimos que somos. Hombres comunes con responsabilidades muy importantes. Esperemos que estén a la altura de la historia del tiempo. Muchísimas gracias. Gracias por estar. Hoy se respira viento sur, ese que nace del frío. Hono de barro calienta el sol de los lugares perdidos. Vuelve la calma de tu voz con la corriente del río. Manto de cielo sobre el temnal. Teje tu nombre y el mío. Campo de colores. Se cubre en tu luz. Deja la lluvia caer y riega los suelos del sur. Moja la nueva cosecha que vende a... La senadora, la doctora Cristina Fernández. Así es. De Kirchner. ¿De Kirchner? Sí, de Kirchner. Me dijeron que no te gustaba decir que era... No, siempre digo de Kirchner. ¿Vos sabés qué? Yo siempre digo, cuando uno ha vivido más de 20 años con un hombre y tiene dos hijos con él, ya nunca vuelve a ser la que era antes de conocerlo, ese hombre. Así que, ni Cristina Fernández ni Cristina Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner, que es el mayor. Yo de que fui intendente de mi secretaria de Legal y Técnica, que era Cristina, trabajamos toda la vida juntos. Fuimos presos juntos. Ganíamos un mismo día de reyes, juntos fuimos detenidos. Es decir, toda una historia de vida. Es decir, que cada uno sabe cuál es el rol que tiene que tener cada momento. Ella es mucho mejor oradora que usted, aparte. Y es más linda. ¿Qué le viste a Néstor? ¿Pero a vos te parece que no tengo cosas para haberle visto? ¿Vos que te crees que todo lo que uno puede ver está por afuera? ¿Me estás diciendo que es feo? ¡Oh, no! Además, para linda estoy yo. ¿Estás sabrando, eh? Cristina, la última. Si llegan a seguir mal en las encuestas, ponete una minifalda y revienta todo. No, no, no. Nosotros queremos conquistar y seducir con ideas. Néstor, estudiando, lo conoció. Alto. Ponete a bello largo, los anteojos. Flaco, flaco. Y sí, todos le buscábamos. ¿Qué había hecho para conquistar a la más linda de todos? Pero, siendo vos tan feo, le decían. Físicamente, no voy a decir que se enamoró, porque no puede ser. Pero se enamoró de él, de lo que él era, no del físico. El físico vamos a dejarlo aparte. Porque el físico, a veces, uno ve uno lindo y después, ¿qué tenés? Un queso. Se casó con una mujer linda, como sos vos. Gracias. Y una mujer inteligente. ¿Cómo hizo? ¿Qué te enamoró de Néstor? Si te digo su inteligencia, sería obvio. Su forma de ser. Sí. Frontal. No es cortesano. Y nunca perdió esa condición. Todavía recuerdo un congreso en Parque Norte, año 1996. Menem estaba presidiéndolo y todos los gobernadores, sentados todos junto a Menem. Kirchner era el único gobernador que no subió a sentarse con él. Y se somete a votación, una cosa como que se aprobaba todo. Y me acuerdo que Lorenzo Pepe era el presidente del congreso. Y dijo, se aprueba por unanimidad. Yo estaba ahí mirándolo, porque era congresar igual que él. Y el tipo se paró frente a Menem. Pidió la palabra y dijo, ¿por unanimidad? No. Yo no estoy de acuerdo, le dijo a Isabel. Este es el tipo con el que me casé, lo dije. Yo digo, qué privilegiados que hemos sido estos 12 años de que Néstor llegara en esa coyuntura histórica que es fruto de la desgracia, pero que lo eleva Néstor. Luego tenerla a Cristina con la centralidad que han tenido ambos dos, y lo digo, no solo como militante, por sobre todas las cosas, que implica el mucho afecto, la mucha gratitud, y también las veces que uno ha puteado cuando se sentía que se estaban haciendo mal las cosas. Porque la conducción es eso, recibe el abrazo cuando se ven las cosas y recibe la puteada cuando el militante siente que su conducción lo está haciendo mal. De todos modos, a mí me parece que hemos tenido una cosa hermosa, que es un proyecto que ha unificado generaciones. Creo que, sinceramente, nuestra Cancillería no tiene una política exterior en la cual los argentinos podamos sentirnos identificados. Estar las regulaciones carnales... Yo creo que ser del primer mundo no solamente tiene que ver con la apertura económica, creo que ser del primer mundo tiene que ver con no confundir las cosas y con tener un proyecto de país posible. Yo creo que hay en la Argentina hoy un partido de la subordinación y el valor, que atraviesa a todos los partidos políticos y que consiste básicamente en que hay una subordinación intelectual, una suerte de rendición intelectual de la clase política argentina a pensar que otro país no solamente es posible, sino que además es necesario. Y te digo del partido de la subordinación y el valor, porque la subordinación intelectual la pone la dirigencia política y el valor lo pone la gente para seguir viviendo cada vez con menos. La verdad es que esta coherencia militante de toda una vida, ¿no? Porque si ustedes observaron, repiten los mismos conceptos, pero pasan décadas. Bueno, no tantas, para ver si... Muy pocas décadas. ¿Qué es gobernar? Es administrar, pero con la gente adentro. La posibilidad de construir una nación con el pueblo adentro, que eso es en definitiva ser nacional y popular, ¿no? Poder construir un país con la gente adentro. ¿Saben qué? Crecimos, pero con la gente adentro. Porque solamente sirve crecer en economía cuando se crece con la gente adentro. Es asombroso, porque repetir lo mismo, es decir, no cambia. Cristina, que es una mujer con coraje dispuesta a transformar la patria. ¿O ustedes creen que si Cristina hubiera querido quedar bien con ciertos sectores, no lo hubiera hecho como lo hicieron tantos dirigentes, dándose un abrazo en la oscuridad? Y Cristina dijo, no, no vine a dejar las convicciones en mi casa, las voy a llevar hasta el final. Vine a luchar por una patria justa, vine a luchar por la equidad, por la inclusión social, que se consolide el nuevo modelo. ¿Cómo era Cristina cuando era chica? Muy traviesa. Rebelde. Dirigirme a ustedes, no como diputada electa del Frente para la Victoria de Santa Cruceña, sino fundamentalmente como lo que siempre fui, soy y seguiré siendo una militante política. Seguir privilegiando el contenido por sobre las formas y el trabajo por sobre los honores. ¿Por qué le dicen muñeca brava? Es un lindo tango. Bueno, por mi carácter tal vez y por mi vocación a no callarme cuando pienso diferente a lo que por ahí es la mayoría. La mayoría, ojo, no en la calle, normalmente pienso en coincidencia con la mayoría de la calle y no con las mayorías que por ahí se forman en los recintos, que pocas veces tienen que ver, desgraciadamente, por esta crisis de representación social, con lo que tiene que ver en la calle. Hoy sucedió un hecho muy importante en el Senado que es aprobar la ley de quiebras. El Senado logró sancionar la ley de quiebras como exigía el Fondo Monetario Internacional, con la excepción de Cristina Kirchner, que dijo lo que muchos debieron callar por compromisos políticos. La ley de quiebras es una ley hecha casi para proteger al grupo Clarín. Casi todos los que han pasado por el gobierno trataron de tener al monstruo Clarín de su lado, después el monstruo Clarín lo pasó por encima, como siempre. En unos meses más a la Argentina le van a poner bandera roja, señor presidente, y no precisamente de aquel infame trapo que algunos creían que iba a flamear en la Argentina ya por la década de los años 70, sino bandera roja y de remate. Yo quiero que vuelva esta idea de también de coraje y de decisión, muchas veces porque hay mucha tensión siempre entre el poder político y el poder económico en toda democracia y cuando vos representas partidos populares y democráticos, siempre hay tensión, no es nuevo esta tensión, pero me parece que siempre es posible terminar decidiendo a favor de la gente. Y me parece que lo que está faltando, además de ideas, es una gran dosis de coraje y de valor. Cuando nosotros íbamos a avanzar sobre la ley de medios que la teníamos en la plataforma, a mí me faltó el coraje que tuvo Cristina para avanzar con fuerte decisión porque eso fue agudizar las contradicciones realmente a fondo, es decir, fue sobre lo que está dificultando. Cuando Cristina hablaba de mejorar la calidad institucional de la democracia en la Argentina, uno de los temas era la ley de medios de servicios audiovisuales, esta es la realidad concreta. Aspiro que además de todo eso, tengan la misma libertad de expresión que han tenido como nunca en estos 12 años y medio. ¡Espero una Argentina sin censuras! El poder es para el pueblo, ¿no? Y que el poder sea usado para el pueblo, ¿no? Y que si, aunque tengas todo el poder del mundo, si eso no se usa para el pueblo, eso se vuelve en contra. Y evidentemente hay una gran manifestación de que el poder se ha usado para el pueblo. Gracias, Cristina, para siempre. Gracias, aguante Cristina y te esperamos. Porque la amamos, porque nuestros hijos, porque nuestros abuelos la necesitan. Y que Dios le dé lo mejor de la vida de lo que ella nos dio a nosotros. Te amo, para siempre. Y nos dejás tanto que no te imaginás. Gracias, Cristina, te queremos muchísimo por todos estos años de dignidad, de trabajo. Gracias por todo el esfuerzo. Gracias por todo lo que nos diste. Te quiero mucho, Cris. Gracias, el empoderamiento popular, el empoderamiento ciudadano, el empoderamiento de las libertades, el empoderamiento de los derechos. Gracias por tanta felicidad, gracias por tanta alegría, gracias por tanto amor, los quiero, los llevo siempre en mi corazón. Y sepan que siempre voy a estar junto a ustedes. Gracias a todos. Gracias a todos. Oh, 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 vamos a volver A volver, a volver, vamos a volver ¡Vamos a pasear! Bueno, se terminó Ahí va Vamos a llorar todos Es terrible Qué líderes que tuvimos Lloro Basta Qué emoción Lamento ¿Qué va a hacer? Está muy bien Igual tengamos en cuenta Que se terminaba de todas maneras No, sí, seguro, seguro No, no, pero yo Por lo menos por ahora Yo no digo lamento Porque Porque venga alguien más, ¿no? Digo lamento porque Porque fue Fue groso esto, chicos Fueron Fue groso lo que se hizo por este país Estos últimos años Sofía Gala hizo llorar al país anoche Sofía Gala hizo llorar al país anoche También con su emoción Y me parece que fue efectivamente algo increíble Que no tiene parangón en el mundo entero Y en la historia de la humanidad Un encuentro entre un pueblo que va a decir gracias Prácticamente sin que lo llamen Porque tiene ganas de agradecer Una etapa creo que excede lo político Se instala en alguna de las cosas más maravillosas Que han ocurrido en la historia de la política Y lo que la política puede hacer posible Es decir, la política también puede gravitar En la felicidad, en el orgullo En el crecimiento de las personas Todos hemos crecido Todos los que estamos en una actividad como esta Nos hemos redondeado como personas Yo no soy el mismo Por cierto Me estoy lleno de desconocimientos Cuando miro para atrás ¿Qué es el poder real? ¿Qué es el poder político? ¿Cómo estuvieron fundidos? Cosa que vuelve a ocurrir ahora ¿Qué es el Estado y el derecho del Estado A defenderse de los ataques de las corporaciones? ¿Cuál es la necesidad que se tiene De un programa como esta? De una participación como esta De 678 en la vida nacional Que también fue reflejado por la plaza En algo que seguramente a ustedes Les tiene que ver conmovido La visión que se tiene De lo que es la inversión social Y en esto también entra a 678 El programa de ustedes Lo que nos dieron estos 12 años Para entender lo que vivíamos Porque ningún argentino estaba del todo claro Nos fuimos aclarando Con un gran gobierno Y con los programas Que gracias a él Pudimos escuchar y ver Ninguno acá es un iluminado Pero hoy la venda ya no la tenemos ¡678! ¡678! ¡678! ¡678! ¡678! ¡678! Queremos que siga existiendo 678 Y en el canal público Que mantenemos todos los argentinos Igual que en los canales que se dicen privados Que también mantenemos los argentinos Tiene que ser una cosa impresionante Que va del estómago Pasa por el corazón Es decir, es una cosa Que tampoco tiene antecedentes Del amor por un programa Y ese amor Es el que a mí me invitaba A reflexionar con Hernándo Lombardi Que todos los tenemos por un buen tipo y que está en un lugar espantoso porque lo han puesto para tomar decisiones que son una especie de clamor de los medios más infames que hay en el país. Los medios, no hablo tanto de los periodistas, seguro que ahora mismo si uno le pregunta a los periodistas que más han hecho para que caiga 6, 7, 8 le dicen, ¿de verdad vos querés que se vaya a 6, 7, 8? ¿Vos viste lo que fue la plaza? ¿De verdad vos querés que dentro de 7 u 8 meses cuando no haya una sola voz tratando de refutar cada día este cinismo brutal que están descargando sobre la gente? ¿De verdad vos no querés que haya una sola voz que a la noche los refute aunque sea 3 o 4 veces por semana? Y yo estoy seguro que muchos periodistas que han hecho un recorrido intensísimo pidiendo que no salga más 6, 7, 8, clamando en las preguntas que le hacían a los candidatos antes de las elecciones, hoy día cambiarían de posición porque tiene que darte hasta dolor como periodista, que vos estés gravitando en contra de aquello maravilloso que se le atribuye a Voltaire que era, no estoy de acuerdo con nada de lo que decís, no estoy de acuerdo en cómo lo haces, pero daría cualquier cosa porque no dejes de hacerlo, que esto es de alguna forma lo que alimentamos como libertad. 6, 7, 8 va a ser una necesidad, esa plaza que gritaba ese nombre dentro de 7 u 8 meses o quizás menos va a sentir que tiene algo atragantado acá, que no tiene salida, no tiene válvula de escape, el dolor, la angustia, la humillación a la que se somete a la gente cuando vos la hostigás con una mentira cotidiana como son capaces de decir los medios. No se va a poder vivir de tanto cinismo si vos no lo podés refutar. No puede ser que no haya una posibilidad de que la gente cuando se da cuenta de todo esto no tenga una voz que la represente. Bueno, ojalá tu confianza en los colegas es que... Las respuestas van a ser más breves. Pero por favor, vamos a ir... Sí, Edgar Rojas. No, no, yo iba a decir justamente lo contrario, que esta noche me daría ganas de escucharlo a Víctor Hugo. Vamos a pasar la misma tos. Tu cuerpo calma mi dolor y se dibuja el camino. Manto de cielo sobre el tendal, teje tu nombre y el mío. Se respira viento sur, ese que nace del frío. Hordo de barro calienta el sol de los lugares perdidos. Campo de colores, se cubre tu luz. Deja la lluvia caer y riega los suelos del sur. Moja la nueva cosecha que vendrá. No fue magia. El otro día veíamos un tren que ingresaba por un costado lateral de una cancha entre el lateral y la platea en Eslovaquia. Miren esto, miren este tren. Entra la cancha. Segunda edición de Eslovaquia. Un tren al lado de la popular por el costado de la cancha. Genial. Un tren que pasó por el costado de la cancha entre el lateral y la tribuna. Impresionante. En Eslovaquia. Se subieron al tren los jugadores locales. Es buenísimo. Mirá que yo jugaba a la canchita de Troya y pasaba el tren de carga y teníamos que suspender el partido. Pero esto de manera casi profesional. Tremendo esto. Mirá, mirá. Terrible. Tira. Y es real, ¿eh? Y es real. ¿Qué pasó? Entonces seguimos. ¿Tendríamos material para hacer un especial con canchas raras? Claro. ¿Usted conoce estadios raros? Sí, no se trata de invasiones o de artefactos raros que se meten en una cancha, sino canchas ubicadas en lugares impropios. Sí. A ver, esto es el estadio municipal de Braga. No te puedo creer. El municipal construido en el 2003. Y la particularidad es que está en una montaña, en Braga. No tiene populares. Ese es el paisaje del estadio. ¡Feliz! El estadio municipal en Braga recibió el arquitecto encargado de la construcción el premio Pulitzer de la arquitectura en el 2011. Vean dónde está. Mirá qué lindo que es. No se lo pierdan porque está buenísimo. Está buenísimo. Islas Faroes, señores. Miren dónde tiene su cancha, sí. Ah, eso lo sacan. En este lugar es espectacular. En la ciudad de Totskittir, que a su vez está dentro de Islas Faroes, como decíamos. Y la selección jugó ahí del año 91 al 99. Sí. Ocho años como local en este estadio, en Islas Faroes. Vean esto. Vean esto. En Suiza. En los Alpes. En los Alpes de Suiza. En los Alpes. Tenés que llegar en teleférico porque si no no podés llegar. Es una cosa realmente insólita. Pero cómo me gustaría jugar un partido ahí o verlo ahí, por lo menos estar ahí. Y en Serbia hay un estadio del Bozdovac que se inauguró en el 2003 y está ubicado en el techo comercial, sí, de un shopping. En el lugar más importante de la ciudad de Belgrado, en Serbia. Jugó su partido frente al Gadovina a modo de inauguración, pero está encima del techo de un shopping. ¿En un shopping? Sí, señor. Arriba el shopping está en el estadio. La Liga de Serbia. Miren qué particular. En Croacia. Atento en Croacia. Mirá lo que es este paisaje. Mirá lo que es este paisaje. Pero ahí va a la visitante y te quedás a vivir. No. A la visitante y te quedás a vivir ahí. Y en algún punto me vas a acordar en alguna cosa. A ver. La cantera. La vieja cantera de Aldocibia, allá en Mar del Plata. Bueno, pero esto es bastante más insólita. En Croacia, el Gospindolac para 6.000 personas nada más. Sí. Segunda División de Fútbol Croata. En medio de un paisaje montañoso, a pocos metros de la roca, de una roca está en la línea de fondo. Mirá, 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 mirá. Espectacular. Espectacular. El viaje del ladrón que tenemos allí. Y esto, señores, Singapur, señores, a prestar atención. Marina Bay juega. ¿Dónde? ¿Dónde? Sí. Atentien. En el agua. Mirá este estadio. Está en el agua. El estadio está en el agua. ¿Cómo en el agua? Sí. ¿Qué me estás hablando? 120 metros por 83. El campo está acudido sobre el mar. La plataforma donde se encuentra el campo puede soportar hasta 1.070 toneladas. No le voy a decir que son grandes jugadores los que uno puede ver ahí. No parecen, ¿no? Porque miren cómo definen, cómo se gusta. Parece un intercantil, qué sé yo. Un campeonato interno de un club. Pero bueno, ahí está este estadio particular en Singapur. De un especial sensacional, ¿eh? Se mueve es proa también. Lemo que mide el centro. Lemo que amaga. Lemo y el centro. Rull, qué lío que se armó. Piden gol, piden gol y gol. ¡Gooooool! ¡Ay, Rull, querido! Lo metió adentro el arquero. Centro de Lemo. Arriba el arquero. Lo hace picar adentro del arco. ¡Fue increíble! Fue un verdadero blooper. Un verdadero blooper muy parecido, ¿cierto? Sí. De golcochea. Atención a esto. ¡Bustos! ¡Ay, golcochea! Ya está. Jugando, vuelvo a Rives, ya temporada 93-94. Hago una campaña para una compañía de... Una telefónica. Entonces, ¿cómo era el eslogan de la campaña? Era... Venía... Le agarraba la pelota. ¡Fum! Me la encajaba para adentro del arco yo. Vuelo en contra. Imagen de teléfono todo roto. De teléfono público en esa época. La cabina de teléfono. La cabina de teléfono toda rota. Dice... Si yo hiciera esto, te dejaría sin palabras. Si vos haces esto, dejás sin palabras a mucha gente. Si yo hiciera esto, dejaría sin palabras a muchísimas personas. ¿Sabés que el que rompe los teléfonos públicos está haciendo lo mismo? Respetemos el derecho a comunicarnos. Cuidemos los teléfonos públicos. Sale la campaña al aire. No, me digas. Gol de platense. Gol de platense. ¡No, no, no! ¡Sí, sí! Atención a esto. Bustos. Ay, voy a coche. Si yo hiciera esto, dejaría sin palabras a muchísimas personas. ¿Sabés que el que rompe los teléfonos públicos está haciendo lo mismo? Desde el marketing fue perfecto, pero me comí una cruz. Una cruz. Claro. Terrible.